Que tu recuerdo aún no se va Y que lo grabe Tony la cámara, la cámara chamera Vamos a bailar En Guadalupe, el rey de reyes Y famosos del barrio, y famosos bailing Que la grabe Tony la cámara chamera, más chamera Y la cámara en Nueva York Dice el caballo, la cámara chamera Escúchalo y báíralo Por su mañana te vuelvo a encontrar Escúchalo y disfruta la letra Se disimula que amo y no te va a encontrar Tu recuerdo no se va Grupo Los Junior Y te vuelvo a encontrar Y te va a encontrar Tu recuerdo Clemente TV Hoy grabando lo nuevo La gente de New Jersey Escúchalo y báíralo Disfrútalo Quédate otra vez Grupo Los Junior Todos y famosos del barrio Otra vez Y famosos Miley Chilo Junior No se nos olvida No se va No se va No se va Para la queja Familia Morales Familia Verdicto Ayer los próximos sábados Que suene el sabor Que suene el sabor Que valen los nuevos Los Junior Clemente TV Esta noche presente Alex La cámara más chamera en Nueva York Señor Bar Tony Famosos del barrio La cámara más chamera Confía en la tina Este cachito me gusta Báila y gózala Escúchala hoy Y mañana estamos en Quédate otra vez Quédate otra vez Confía en la tina Échale Tony La cámara La cámara chamera De Nueva York La que sí chamera No se va Échale Hoy la gente que nos acompaña Clemente TV La gente de New Jersey Hoy con la mi chamaca Nati Morales La gente de New Jersey Quédate otra vez Cumbia Adela La cámara de Nueva York Erick Alves Hoy presente Quédate otra vez Toda la gente de Brooklyn Nueva York Hoy en casita Salón Coronitas Muchas gracias No se va No se va Producción el Martínez Y en Nueva York El conocísimo Foso Y la dinastía Rosa Que suene Que suene Los Junior Los Junior Hoy el Coronitas Ross Alex Vicente El famoso George El sabor Sus famosos Disco móvil Pensilvania Sonido Éstasis Sonido Chambaón Ernesto León Y para que la goce Y para que la goce El Pequeño Nati Morales La Jeca Hola familia Verdin Con Cumbia Atlantina Escúchala ¡Esta Bulba! Y ante mi parte Buenas cidades Puebla Y producciones monarcas Allá vemos El próximo 17 Estante Naila Sonido Cumbala Sonido Chambaón Sonido Estasis Puedo hablar tu recuerdo Pasión Latino, cumbia latina Allá nos vemos Publicidades Checo, Producciones Monarca En sus 12 aniversarios Dios me dio que allá nos vemos Tu recuerdo no se va No se va Ah pero qué sabores Cumbia latina Puedo hablar tu recuerdo No se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate más en las 12 Quédate otra vez Que mi corazón no olvide No se va 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 Algo en ti te devolver Y algo en mí te vengo Que la baile la nati Con las chicas de Jersey Asbury, Parra, Neyco, Redman o Jersey Que las tengo que hacer Toda razón tan loca Café Nero Oye casita presentes Si las dos se Pídeme Ernesto León Grábale bonito Sin caballón Sin caballón Se ha Se ha Se ha Se ha Se ha Otro cachito El sonido es Oscar Tiros Es Cumbia Latina Es 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 Cumbia Latina